En realidad en esta guerra estoy a gusto y a ser reciclada no me acostumbro pero hoy soy yo contra el mundo y me parece justo No, 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 no No, 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 no No, 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 no cayó por el árbol, pero muere con los ojos. No hubiera que venir, no se encuentre aquí contigo, se lo va a vio viendo que va a pasar ser vivo, me diga por las buenas que aquí tienen amigo, en el busque de mi cabrón, que se llevas a la casa, si no lo puedo creer, para que se me tengo contigo. Llevo los de mi gran pasapalas, para la que nos miramos en la vida, la soñada. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy mi nombre Stanley Castillo, y estamos regresando del cumpleaños de mi abuelo, nos la pasamos chido, vi a mi hija, andamos arriba de una pinche camioneta, aquí, bien prendix, este va bien acelerado, cabrón es un cuate, y este, pues aquí andamos gente, ya me veo, ya me veo, si, pero ni pedo gente, ya andamos, ya andamos capuzones, Andamos perones, pero primero así es esto Quiero agradecer a todos Quiero agradecer a Toda la bandita, toda la raza Y pues Espero que le den like Suscriban Y hagan todas estas chingaderas que suelen hacer en los videos Dale pues gente, nos despedimos Ahí nos marchamos en Tijuana el día de mañana Dale pues, nos vemos, bye